Arribar a Universitario de Deportes es el paso más importante en su carrera. Así definió Donald Millán su llegada al cuadro merengue luego de pasear su fútbol por algunos equipos del interior. Seis años llevo ya en el Perú y sí, para todos jugadores es importante llegar a un club como este. Es lindo por todo lo que se vive y bueno, esperemos se pueda cumplir el sueño que tenemos todos como grupo de salir campeones y avanzar lo que más podamos en la Copa Libertadores. Es el anhelo que tenemos todo y es lo que queremos y soñamos. Acerca de la idea de juego del técnico Gregorio Pérez, el campeón combinacional, indicó que poco a poco va entendiendo lo que quiere plasmar el DT Uruguayo y espera en esta temporada ser de mucha ayuda. Yo recién llevo una semana y estoy conociendo la idea del cuerpo técnico y hasta ahora todo muy bien. Ya he utilizado ese sistema con diferentes técnicos y bueno, me ha ido bien. Esperemos adaptarme a lo que él quiere y conocerlo lo más rápido posible para aportar todas mis capacidades a bien del equipo. Sobre los amistosos que disputarán en Argentina ante Huracán y Boca Juniors, mencionó que serán un gran termómetro para los encuentros que sostendrán ante Carabobo de Venezuela por la primera fase de la Copa Libertadores. Para nosotros nos va a medir, nos va a hacer saber en qué nivel podemos llegar a nuestro partido contra Carabobo, que en realidad es nuestro partido oficial y nuestro partido más importante que tenemos este mes. Entonces es muy lindo poder vivir esta experiencia y poder saber cómo nos encontramos físicamente y bueno, ir corrigiendo cosas que seguramente ellos nos van a hacer ver algunos errores que vamos a cometer.